Otras cosas, ¿no? Si vos cambiás a un pequeño, haces el receta, el próximo arranque, hasta el próximo ciclo, va a seguir andando con... Con un valor guardado. Con un valor guardado. Es... Para damas y menores de edad que arrancan en esto, y solamente por haber completado el curso, los oficiantes le hacen un objeto, que yo le llamo el programa de mi primera punta lógica. Ese me viene a llamar a que no quieren ni venir. Así que vamos a llamar a las damas. Y vos, ¿qué? ¡Cosué! ¿Cosué, cuánto año tenés? No, 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 no. No está con la fecha. ¿Dices lo que ocurrió el padre? No lo he dicho. Acá es el pelo, primero. Se empezará a tener presión alta. Pasados mil pocos. Pasados mil pocos, de los que hayas. ¿Se le puede relacionar los toques? No, entonces tenemos a... ¿Cosué? un aplauso para José que sea el nivel de elección vamos a aprender a usar te reñigue un rato después tenemos a Milagros Judith Zelaya un aplauso también aplausos 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 aplausos